Aleluya, gracias Jesús. Vamos todos en esta región a adorar a Dios por estos momentos. Yo siento la presencia de Dios muy fuerte en este momento y yo oro para que tú la sientas en tu casa. Y yo creo que si tú estás adorando ahora mismo, tú lo vas a sentir. Deja que Dios te toque y que su presencia te llene en tu corazón. Jesús, te amamos, Dios, y te adoramos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad, una vez más, por estar en tu presencia. En nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Es muy bueno estar contigo nuevamente en el servicio. Y yo espero mucho poder estar junto físicamente nuevamente. Y yo sé que te sientes de la misma manera. Amén. Yo creo que lo haces. Sabes que Dios es bueno. Y yo sé que Dios está en control. Y por eso tengo paz. Y yo oro que esa misma paz esté en tu casa y en tu corazón ahora mismo. Yo quiero nuevamente expresar mi gratitud para los dos equipos. que yo le he pedido que continúes reuniéndose conmigo aquí para cumplir con las regulaciones que van con lo que el gobierno ha pedido. Y están trabajando muy fuerte y diligentemente para asegurarse de que estos servicios puedan continuar. Yo estoy bastante seguro de que tú no me quieres escuchar en un servicio de oración a mí mismo. Y nadie me podrá escuchar. Pero yo estoy alegre de que nosotros tenemos un equipo que se puede reunir aquí y hacer eso para nosotros. Y también para ese equipo que no es capaz de poder venir. Te amamos y te apreciamos y te extrañamos. Y sí, ese sonido viene de los que están aquí que te extrañan. Te extrañamos. Y extrañamos tener el complemento completo de los instrumentos y cantantes. Y nosotros apreciamos lo que pueden venir y lo que no son capaces de venir porque le pedimos que no fueran parte. Son un equipo muy impresionante. Lo amamos. Todos los profesores, todos los ministros, lo amamos. Y estamos esperando verlos pronto. Yo creo que, como cada domingo, yo creo que Dios nos habla a nuestros corazones. Y yo oro para que tú dejes que esto afecte en tu corazón y te anime el día de hoy. Como que ya nos encargamos de esto. Pero siempre hay algo que parece que hay un lugar en un tiempo en nuestra vida donde nosotros necesitamos otro toque del Señor. Y yo creo que nosotros debemos ser rellenados cada día y tocado por Dios en cada día de nuestra vida. Y nosotros necesitamos esto especialmente en esta vida el día de hoy. Si tú puedes venir conmigo a Juan 8 y verso 1. Nosotros vamos a tener un poco de lectura larga, pero yo quiero hacer una fundación para el mensaje del día de hoy. Y Jesús fue al monte de los olivos y temprano en la mañana volvió otra vez al templo y todo el pueblo vino a él. Y él se sentó y les enseñó. Los escribas y fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio. Y cuando la pusieron en el medio de allá, le dice, Maestro, esta mujer fue tomada en adulterio en el mismo acto. Ahora Moisés en la ley nos ordenó que los apedrearan. Pero tú, ¿qué dices? Eso dijeron tentándolo para que pudieran acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en la tierra como si no lo hubiera oído. Entonces, cuando ellos continuaron preguntándole, él se levantó y les dijo, El que no tenga pecado entre ustedes, que lance la primera piedra. Y nuevamente se sentó y escribió en el suelo. Y ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús solo y la mujer estaba parada en el medio. Cuando Jesús se levantó y no vio a nadie más que la mujer, le dijo a la mujer, Mujer, ¿dónde están aquellos que te acusan? ¿Nadie te ha condenado? Y ella le dijo, Ningún hombre, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces Jesús habló nuevamente, diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Yo quiero que tú ores ahí donde estás ahora mismo. Yo voy a orar. Y todo lo que estamos aquí, vamos a pedirle a Dios que nos toque y que enderecen nuestros corazones con su palabra. Puedes hacer eso. Puedes orar para que Dios se mueva en mí de una manera de unción. El día de hoy, Dios, nosotros te amamos. Te damos la gracia por la oportunidad nuevamente que tenemos aquí para escuchar tu palabra. Dios, yo oro para que esta palabra nos toque y sabemos que lo va a hacer y que nunca es en vano. Y que va a hacer algo. Dios, deja que nos toque a nosotros, que me toque a mí, que nos cambie. Úngeme como un predicador. Y en lo que yo predico tu palabra, que sea en la manera que sea favorable para ti. En una manera que nosotros podamos entender qué tan grande es tu amor con nosotros y cuánto poder hay en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga. Aleluya. Pueden tomar asiento. ¿Alguna vez tú has utilizado la frase, volver a hacerlo? Esto es algo que hemos estado utilizando disponiblemente libremente desde niños. Quizás tú hiciste un movimiento equivocado en el juego que tú estabas jugando y antes de que alguien más continuara, tú decías, voy de nuevo. Y tú podrías corregir el error que hiciste. O te vas trabajando en un bosquejo. El dibujo no resultó de la forma en la que todo está pensando que lo haría. Así que rápidamente y vigoroso movimiento de la almohadilla te dio una pizarra nueva para volver a hacer lo que tenías que hacer nuevamente. Incluso antes de que alguien haya visto la terrible figura que hiciste. A medida que vamos envejeciendo, utilizamos una frase para resolver disputas o resolver problemas cuando no hay una respuesta clara y disponible. Tal vez estabas jugando con la pelota y el resultado de la jugada no está claro para ninguno de los lados. Alguien que trata de mover las cosas grita y repite. Alguien en la multitud tratando de asentar la disputa y gritaría, solo hazlo otra vez, solo hazlo otra vez. Entonces, todo lo que sucede, todo el mundo volvía a donde todo inició y lo hacía nuevamente. No habían consecuencias reales, no problemas reales. No sería grandioso si nosotros pudiéramos hacer eso en vida real como adultos. Imagínese entrando en la gran reunión, abriendo su presentación en el trabajo, la cual había trabajado por semanas. Tratando de ponerte en una posición para la gran promoción. Y la gran mitad de la presentación puede ver claramente que ha creado un gran desastre. Y todo es terrible. Y no hiciste la impresión que tú querías hacer. Tienes un gran desastre en tus manos. Y esto está yendo terrible. No desearías que tú puedas pararte en esa reunión y decirle, ¡Voy de nuevo! Todo parara y tú podrías recoger tu presentación, dejar el cuarto y regresar al otro día con un mejor plan y que nadie recordara el primer plan. Eso sería grandioso. O tal vez caminaste por todo el centro comercial y luego te diste cuenta de que tenías los zapatos diferentes. Te estabas preguntando por qué la gente te miraba y tal vez incluso pensabas en ti mismo. Y quizás tú pensabas, me veo muy bien el día de hoy. Entonces, cuando llegaste hasta el final, te diste cuenta de que ellos estaban riendo de ti porque tú andabas con un aspecto extraño en el mall. No hubieses deseado que tú pudieras decir, ¡Lo voy a hacer de nuevo! Toda la caminata en el mall se borraría y tú podrías corregir tu inconveniente. ¿Por qué alguien no se inventa algo que uno pueda utilizar así? Eso sería grandioso. O tal vez incluso un poco más cerca de mi realidad en el tiempo actual del día de hoy, de lo que está pasando hoy conmigo y mi impresionante equipo produciendo estos videos para Facebook Live. Nosotros teníamos el servicio de resurrección en el cual nosotros trabajamos muy fuerte. Entonces, lo planeamos y lo hicimos la noche anterior porque nos dimos cuenta de que iba a ser complicado estar pegando los videos. Y para asegurarnos de que el servicio sea perfecto para el día de la resurrección. Y todo se cayó. El equipo trabajó toda la noche para arreglar el inconveniente y diez minutos antes de que fuéramos en vivo, nos dimos la notificación de que el video no iba a subir por una hora más. Para hacer el asunto peor, de alguna manera en toda la confusión, estábamos grabándonos a nosotros mismos tratando de arreglar las cosas de un milagroso, eso era lo que se estaba escuchando en vivo, no el servicio. ¿Estaba encendido? ¿Puedes decirnos si estamos en vivo? Sí, estamos en vivo. Para de gritar, estamos en vivo. Todo el mundo podía escucharnos. Oh, no. Alguien necesitaba hacerlo nuevamente. Esa fue mi mañana de resurrección. Algunos de ustedes, de hecho, nos escucharon. Antes de que nosotros pudiéramos sacarlo del aire y poner el video apropiado, yo te puedo decir que esa mañana yo estaba orando para volver a rehacerlo. Amén. Gritar una otra vez, realmente no trabaja. No realmente. Para. No lo arregla. Tú estás atascado con tus elecciones. Y es lo que es. Es lo que Dios dice. Hay muchas cosas en nuestras vidas que nosotros hubiésemos deseado hacerla nuevamente. Muchas personas, de hecho, todo el mundo que ha tenido tiempo en el mundo, e incluso aquellos los cuales crecieron en la iglesia, en algún punto, han venido a Dios y han buscado volver a hacerlo. Porque nosotros tenemos inconvenientes, tenemos problemas. Quizás nosotros estamos en un lugar en nuestra vida donde nosotros no dimos cuenta que hicimos errores grandes. Y nosotros tenemos relaciones extrañas y familias quebrantadas y discusiones y adicciones, estilos de vida simples que nosotros no podemos alejarnos del dolor y lo que hacemos es que lo ponemos peor. Y necesitamos hacerlo nuevamente. De alguien, ayúdeme. Estoy atascado en la vida que yo odio. Estoy atascado en una vida que yo no puedo ver salir de ella. Quiero salir, pero nunca llego al lugar donde actualmente puedo salir. Yo hago mi mente y me pongo determinado y quiero cambiar. Golpeo una pared y eso es lo que no es posible. No está ahí para mí. Pero yo estoy aquí para decirte el día de hoy, como un predicador del evangelio, que volver a rehacerlo es solo posible con Jesús Cristo. Volver a empezar hoy es posible. Empezando hoy, puedes empezar nuevamente. Empezando hoy, cosas pueden cambiar para mejor. Cosas pueden dar la vuelta. Y puedes conseguir un contrato nuevo en la vida. Segunda de Timoteo 3.1 Estos sepan también que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amantes de sí mismos, codiciosos, jactaciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, romper treguas, falsos acusadores, incontenientes, feroces, despreciantes de lo que es bueno, traidores, embriagadores de mente alta, amantes de los placeres, más que amantes de Dios. La Escritura continúa describiendo en este mundo. Este es el día y el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. La Escritura está describiendo dónde se sientan las mentes pecaminosas y dónde te va a llevar. Al final del capítulo 6 de Romanos, habla sobre el pecado y cómo el pecado es en contra de Dios. Se nos está explicando eso y cómo Dios nos ha dado el poder para vencer. A nosotros se nos está dando esa explicación en Romanos 6.23, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Está bastante claro. Nosotros no queremos terminar en pecado. Nosotros no deberíamos de continuar en pecado. Esto quizás suene como un cliché, pero mira alrededor del mundo el día de hoy y dime que tú no ves que Jesús va a venir pronto. Si tú sabes algo sobre la Biblia, si tú sabes algo sobre la revelación, si tú sabes o quizás tú fuiste a la escuela dominical como un niño o escuchaste una historia de la Biblia, pero debe haber algo en cada humano ahora mismo que sabe que si nosotros estamos prestando atención, que Jesús viene pronto. Jesús viene. Tú le importas a Dios. Todos nosotros le importamos a Dios. La Biblia nos dice que nosotros todos iniciamos en una manera pecaminosa, que nosotros nacimos en el pecado y fuimos moldeados en iniquidad. Romanos 3.23 dice, Porque todos los que han pecado han estado destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si todos somos pecadores, a Dios no le debe importar, ¿verdad? Incorrecto. Jesús mismo dijo muchas veces que todos los trabajadores de iniquidad serían rechazados al final. Mateo 7.21, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchas cosas maravillosas. Entonces, le profesaré a ellos, Nunca te conocí, apartaos de mí, vosotros que trabajáis iniquidad. La Escritura incluso nos dice que hasta los que asisten a la iglesia aún pueden perderse. La Biblia nos dice que incluso las personas que saben el nombre de Jesús y han utilizado el nombre de Jesús pueden perderse. Entonces, ¿cómo es eso que nos perdemos? Porque el pecado no se junta con Dios. El pecado no tiene un lugar en el lugar celestial. El pecado no puede coexistir con el maravilloso y milagroso Espíritu de Dios. Entonces, nosotros nacimos en el pecado y nosotros sabemos que vivimos en una vida de pecado y nosotros no estamos viviendo en una vida que Dios cree que nosotros vivamos. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Simplemente esto. Dios nos permite volver a empezar de nuevo. Dios nos permite volver a empezar. La Escritura que nosotros empezamos es una historia muy poderosa. No es una parábola. Es algo que realmente pasó cuando Jesús caminó en esta tierra. Es una historia. Se trata de una historia de una ramera atrapada en el acto y traída ante Jesús para desafiarlo, para ver cómo Él manejaría la situación. El Antiguo Testamento decía que ella debería de ser apedreada hasta que muera. ¡Wow! ¡Qué día y qué tiempo! Jesús vino a cumplir esa vieja ley, no a romperla. Él vino a traer el Nuevo Testamento y un nuevo pacto. Los fariseos que la empujaron al suelo estaban tan llenos de odio, amargura y orgullo que no podían ver el pecado en sí mismos. Jesús vio un alma. Cuando Jesús te miró, Él vio un alma. Él vio a alguien que Él había muerto para poder salvarlo. Él vio a alguien que Él murió para rescatarlo. Jesús vio una oportunidad para hacer al humano libre del pecado. Él lo creó. Nosotros somos su creación más apreciada. Nosotros somos lo mejor de todo lo que Él hizo en esta tierra y ha puesto en esta tierra. Amén. Y nosotros caímos en el pecado por Adán y Eva, pero Dios hizo el camino para que nosotros seamos salvos. Él hizo el proceso de hacer eso y eso fue una oportunidad para mostrarle al mundo de que hay una oportunidad para volver a empezar. La Biblia dice que ella se acostó en sus pies para esperar el juzgamiento. Él se quedó sentado. Y empezó a escribir en la tierra. Nadie realmente sabía lo que Él escribió. Yo escuché mensajes predicando sobre la posibilidad porque no está claro qué fue lo que Él escribió en la tierra con sus dedos. Solo ella pudo verlo. Él retó al grupo orgulloso que lo estaba rodeando con piedras en las manos esperando por la oportunidad para sacarla de la faz de esta tierra. Y Él los retó y le dijo, ¿cuál de ustedes no tiene pecado? Él se debería de tirar la primera piedra. Uno por uno, las piedras no volaron. Se cayeron. Uno por uno, aquellos que vinieron armados para matar, se fueron en humillación. Ahí está la llave para toda la historia. Jesús le preguntó, ¿dónde están tus acusadores? Y ella se dio cuenta que todos se fueron. Y Jesús le dijo esto a ella, yo perdono tus pecados. Ve y no peques más. Él la perdonó y le dio el poder para vivir fuera del pecado. Nosotros vemos el evangelio, cómo ella continuó este nuevo camino en el balance de su ministerio en la vida. Y yo creo que para su vida, ella estaba ahí cuando ella tenía que ser ministrada. Ella construyó una relación con Jesús de ese punto en adelante. Ella tomó ventaja de volver a empezar que Jesús le proveyó. Pedro, Dios le dio un nuevo comienzo. Santiago y Juan recibieron un nuevo comienzo. El cambio de Saúl fue tan bueno que cambió su nombre a Pablo. Jesús se trata todo de volver a comenzar. Murió en el Calvario para que pudiera hacer un nuevo comienzo. Sabía que naceríamos en el pecado. Sabía que no había nada que pudiéramos hacer para salvarnos en nuestra carne. Y mantener la ley como ningún hombre nunca lo ha hecho. Amén. Yo sé que Él puede vernos desde el Calvario. Que Él pudo vernos en nuestra debilidad. Y que Él quería hacer algo para redimirnos y traernos de regreso. Nosotros sabíamos que el plan era el Calvario. Nosotros sabemos lo que Él pasó. Entonces, ¿por qué no tomamos ventaja de eso el día de hoy? Yo no puedo mirar a Jesús y decirle que su sacrificio no fue suficiente para cubrir un particular pecado. Yo no puedo mirar a la sangre que se compartió en el Calvario y decir que fue bueno para algunos, pero no me cubre a mí. Yo no puedo mirar y decirle que el poder de Dios no fue suficiente para nadie más. Pero no puede ser suficiente para cubrir los errores que yo he hecho. Esas son mentiras que vienen del infierno y vienen del que no puede ser perdonado. Pero si tú estás vivo y tú estás respirando el día de hoy, tú tienes una oportunidad para iniciar ahora mismo, para comenzar de nuevo. Tú tienes una oportunidad para que dejar que el Espíritu Santo llene tu vida y dejar que Dios lave tus pecados. ¿Por qué no tomas un momento ahora mismo para que lo adores y alabas a Jesús? Yo siento el Espíritu Santo moviéndose en este mensaje. Deja que Dios toque tu vida. Quizás tú puedes alcanzar a Jesús ahora mismo y decirle, Dios, yo necesito empezar de nuevo. Necesito empezar de nuevo. Aleluya, aleluya. Tú dices, bueno, pastor, yo tuve una pequeña perdida y me salí del camino. Ya yo tuve mi comienzo. Hay uno que se llama Pedro y él tuvo otro. Antes de que Jesús muriera, él maldijo y juró que él nunca conoció a Jesús. Y solo un día antes, él había dicho a Jesús que él moriría por él. Algunas veces nosotros no cumplimos con lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Pero yo le doy las gracias a Dios por la oportunidad de volver a empezar. Y de hecho, yo no conozco a nadie, en ninguna iglesia, en ningún lugar, de ningún punto, desde la niñez hasta la vejez. De posiciones, desde pastores, hasta toda la iglesia. De todo lo que todo el mundo hace para el reino de Dios. Que nunca haya apagado la luz y que nunca ha necesitado empezar nuevamente. Porque nosotros podemos caer. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en nuestros pecados. No es la voluntad de Dios que nosotros vengamos y le digamos, Dios, damos una oportunidad y entonces fuéramos por ahí y lo hiciéramos lo que queríamos. Y hacerlo una y otra vez y una y otra vez. Pero si tú hiciste un error, Dios está ahí para levantarte. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Sabes, el volver a empezar realmente trabaja, pero solo por la voz de Jesús. Nosotros no podemos llamarnos a nosotros mismos para empezar otra vez. Solo Jesús puede hacer ese llamado. Ha sido una de las cosas más poderosas en la vida para mí. Es el poder que viene por el bautismo. Algunas personas creen que el bautismo es algo que tú haces como un bebé. Y algunos enseñan que el bautismo es una señal de que tú eres parte de una iglesia y te uniste a la iglesia. Pero la Biblia nos enseña que el bautismo es para la remisión de nuestros pecados. Y que nosotros debemos ser bautizados en el nombre de Jesús. Tú necesitas el nombre. Necesitas el poder del nombre. Y nosotros somos bautizados en el nombre de Jesús. Ahí es donde comenzamos realmente. Yo he visto personas a sus 80 años viviendo toda su vida como un pecador. Viviendo toda su vida apartado de Dios. Quizás hicieron cosas terribles. Quizás vivieron cosas, lo que nosotros llamamos una vida normal. Pero como pecadores. Y cuando ellos se bautizaron en el nombre de Jesús y ellos vinieron fuera de esa agua. Ellos se dieron cuenta que todo lo que ellos hicieron ha sido lavado. Y lo que un hombre aún sabe, Dios no lo recuerda. Yo hubiese deseado que yo tuviera una memoria así. Yo hubiese deseado que yo pudiera borrar cosas que yo no quisiera recordar. Pero Dios puede. Y por eso Dios es el único que puede verdaderamente darte un nuevo comienzo. Porque una vez tú eres bautizado y una vez Dios te lava y una vez Dios te perdona. La Biblia nos dice que Dios lo lanza de una distancia como del este al oeste. Y no hay un punto de parada. En otras palabras, esto va a la infinidad. Está fuera del alcance. Está fuera del rango. Dios en sí mismo tiene el poder para parar esa memoria, para ni siquiera recordar lo que tú hiciste mal. Dios nos ve como un alma. Dios nos ve como una oportunidad para traer uno más a la casa. No le darías tu vida a Dios hoy. No te darías la vuelta y le darías tu corazón a Dios hoy. Podemos dejar que Dios entre a nuestros hogares, ya sea que tú seas parte de esta iglesia o no, ya sea que tú vengas cada domingo o nunca has estado aquí, pero puedes permitir que Dios entre a tu casa ahora mismo en tu corazón o tu oficina o donde sea que tú estés mirando este servicio y dejarlo que Él te toque en tu vida. Eso no se termina en el domingo. Eso se termina cuando Jesús regrese y saque su espíritu de esta tierra y tome a sus hijos con Él. Después de eso, no hay más comienzos. Una vez el rapto suceda, eso es lo que es y será la manera que nosotros elegimos ir. Pero hoy es el día de salvación. ¿Por qué no encuentras un lugar para orar ahora mismo? Pídele a Dios que te llene el corazón y que perdone tus pecados y empieza a pedirle a Dios que cambie tu vida y compromete tu vida con Dios y dile que tú quieres vivir para Él y que no quieres vivir en el pecado, que quieres comenzar de nuevo, Dios. Él puede hacerlo, Él es capaz, Él está dispuesto, Él está listo. Vamos a alabarlo y vamos a alabarlo y deja que Dios te lave, deja que Dios te llene con su espíritu ahí mismo donde tú estás ahora mismo, tú solo o con tu familia, en algún lugar, incluso debajo de un árbol mirando este servicio. Dios puede llenarte del Espíritu Santo si tú lo permites. Tu vida puede ser nueva, tu camino puede enderezarse, tu problema puede ser manejado, por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esta iglesia está llena de pasados adictos, abusadores, personas que tenían malas mentes, personas que están llenas de todas las cosas que ya listamos en las Escrituras, pecadores antiguos, Jesús vino a salvarlos. Vivir para Cristo es la verdadera libertad. En lo que oramos, pidele a Dios que te toque en lo que adoramos con esta canción. Aleluya, Jesús, te amamos, te amamos, Jesús. Are you hurting, you're broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was born with The precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Oh, come to the altar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!